En Enero 8 se escogió, en Enero 8 se escogió Un mochuelo en las montañas de María y me lo regaló nomás para la novia mía En Enero 8 se escogió, en Enero 8 se escogió Un mochuelo en las montañas de María y me lo regaló nomás para la novia mía Mucho de los pincos de maíz y ojos negros brillantinos Mucho de los pincos de maíz y ojos negros brillantinos Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino Rafael Hernández y Rodrigo en Tato Bajón Jovemos en Tincelejo Agilvuela busca la ocasión, Agilvuela busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora Y bello es el furor nomás de aquella beca nora Él perdió su libertad para darnos alegría Él perdió su libertad para darnos alegría Lo que pa' tu vida es mal, bien es pa' la novia mía Lo que pa' tu vida es mal, bien es pa' la novia mía Ey, que para el animal no hay un Dios que lo bendiga Ey, que para el animal no hay un Dios que lo bendiga Para Narciso Guzmán, cierre mi tío El animal no hay un Dios que lo bendiga Tú cantar tu lírica canción Tú cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también de mi negra querida Ay, tú cantar tu lírica canción Tú cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también de mi negra querida Esclavo negro canta Entonar tu melodía Canta con seguridad Como anteriormente decías Cuando tenías libertad En los montes de María Cuando tenías libertad En los montes de María Frente las velas Lucho Betancur Bayón 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 Gracias por ver el video.